La muerte de dos jóvenes de 18 años enchantada en la madrugada del martes al irrumpir un jabalí en la Nacional 540 no es un caso aislado en el que el animal provoca resultados letales. En septiembre se cumple una década del trágico accidente que se cobró la vida de un joven de 24 años en la autovía Rías Baixas a su paso por Zenye y provocó graves lesiones a otros cuatro con edades comprendidas entre los 21 y los 28. Los jóvenes que habían estado en Aurense regresaban a Vigo y una manada se cruzó en su camino. Desde entonces no ha habido más muertos en la provincia atribuidos a una colisión con jabalíes, aunque sí una veintena de heridos. En 2021, según los datos de la Dirección Provincial de Tráfico, el índice de siniestros fue preocupante. 1.102 en un año protagonizados por el jabalí de los 1.626 atribuidos a toda la fauna, el dato récord de los últimos 10 años en los que los accidentes con estos animales superan los 6.500. No en vano, el jabalí causó en 2021 el 35% de los siniestros automovilísticos de todo tipo. Los accidentes con animales silvestres y domésticos desde hace un par de años superan el 51% de la estadística de siniestralidad viaria. Y la tendencia continúa. Según los datos que maneja la Guardia Civil de Aurense, en lo que va de 2023, los jabalíes ya provocaron un promedio de dos accidentes al día. Pero hay días de 5, 6 o hasta 9. Este mismo martes, por ejemplo, fueron notificados 5 percances en la Nacional 120, Nacional 525, Ourense 114 y 2 en la Ourense 540. Entre enero y estos primeros días de agosto hubo 485 atropellos a jabalíes a los que hay que sumar los incidentes con corzos, otros 243 cada vez más habituales, o los lobos, estos en la zona de Amezquita. A falta de cinco meses para acabar el año, los animales silvestres y domésticos ya causaron 826 percances automovilísticos.